Con sentimiento y dolor, así les voy a cantar Es un dolor en el alma, que no he podido olvidar Mi madrecita querida, siempre a mi me va a cuidar Donde quiera que yo ande conmigo, siempre andará Fue en el año 2000, siempre lo he de recordar Diosito se la llevó, y con él siempre estarás Fue una enfermedad muy grave, y con ella fue a acabar Doctores y espirituistas, no la pudieron curar Y hasta días pasaban, hasta que llegó el final Paula por nombre llevaba, Bautista Ruiz su apellido Siento tristeza hermano, cuando canto este corrido Pero lo que yo más siento, es que ya no está conmigo Mi padre que tanto quiero, y que también ha sufrido Un duro golpe para todos, por lo que ha sucedido Mi madre ya está en el cielo, así lo quiso el destino Cuando estaba agonizando, ella quiso decirme algo Pero ya estaba en coma, y ya no pudo lograrlo Y yo me sentía morir, por lo que estaba pasando Amigos y compañeros Escuchen este consejo, cuiden bastante a sus padres Hasta que lleguen a viejos, hay que apoyarlos en todo Sé que podemos hacerlo Ya con esta me despido, pero muy pronto regreso Mi madre ya está en el cielo, pero a mi padre yo tengo Al quien yo he querido mucho, y que siempre lo recuerdo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video